Y los industriales de la provincia de Córdoba ya tienen en sus manos una innovadora forma de comunicarse. Llegó Manus. Dialogamos al respecto con el presidente de la Asociación de Fabricantes de la Maquinaria Agrícola de Córdoba. ¿Qué es lo que se trata de un aplicativo para dispositivos móviles? ¿Qué es lo que se trata de un aplicativo? Se comenzó a definir los alcances, se empezó a trabajar en la tecnología necesaria para desarrollarla y esas cuestiones, hasta que en un momento, tal como lo teníamos planificado, este año se ejecutó. Arrancó en abril, terminó ahora en estos días. Hoy pasa a ser una herramienta fundamental, vital para las comunicaciones de las asociaciones. Así que, claro, toma una relevancia muy grande porque ya pasa a ser algo que es de interés de todo el grupo industrial de Córdoba. Tal es así que la Secretaría de Industria y WIC lo van a ceder al resto de las cámaras en la segunda etapa, para que sea una herramienta de uso libre, gratuito, para las asociaciones de la provincia. Es una plataforma para dispositivos móviles que corre sobre sistema operativo Android o iPhone. Cada asociación, cada persona se lo baja a su teléfono. Cada asociación define a quién le da su clave y usuario de sus miembros. Esos miembros, cuando ingresan a ese aplicativo, tienen toda la información de la asociación. Y también la posibilidad de que a través de la Secretaría de Industria o del Ministerio de WIC se pueda enviar información transversal, que sea para cualquier industria. Entonces, es un simple aplicativo que, en el mismo portable de cada uno, va a tener una información centralizada. La información que se va a ubicar ahí es la que defina cada asociación. Un ejemplo, por ejemplo, la nuestra, la AFAMAC, temario de las actas, el llamado a actas, el armado de encuestas, los links para acceso a videoconferencias, información sobre asambleas y todas las cuestiones que sean, digamos, que requieran una llegada rápida a los industriales que la compongan. Cada industrial que está afiliado o es socio de una asociación, es para ese industrial interactuar con su sector. Ahora, en esta primera etapa son cuatro las cámaras que lo van a incorporar, y en la segunda etapa, el resto de las cámaras de la provincia de Córdoba. Entonces, esas asociaciones empresariales van a tener unificada la información para sus socios, sus industriales.